¡Ábrelo todo, mamita! Yo voy a pagar un picador a la pa' frente, joven. Me gusta, simplemente me gusta Pero de consumido yo quiero hablar No quiero hablar de los demonios Eso es mi salio, como yo no me voy a tratar Me gusta, recorreré un camino Trataré un mes, pero estar aquí y allá No quiero que nadie me pregunte ¿De qué no se tiene? ¿Por qué no se tiene? Quiero pensar que la vida ¡Gracias! ¡Gracias!